Música El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Punta avenida, no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rasta y me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Como la dieta que está por ti Me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Besándose o le veo un clóssis Ya yo le disto la paz Shampoo de coco Ya me suba a la vez Me vuelve loco desde el carro Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Me aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar No, 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 no Me cuantas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa chinchorreal De chinchorro a chinchorro paramo' a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un choc de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú te invito esta dubra y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Metele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Farro Lanzai Pedro Capó Giorgi Noriega Oye, Oye, Oye Re 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Yeah, tú no me llamas ¿Será que ya no me necesitas? Papi, yo te necesito Si te alejo tú, yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte Si tú lo que estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegadita Contra la pared Si tú lo quieres Ey, solo si quieres Solo si quieres No es que no quiera contigo Pero me va mejor si ya te me olvido No creo que yo no hubiese llamada No creo que no hubiese llamada Aquella madrugada Lo nuestro se está muriendo Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fue el tiempo Pero no es que es muy culpable Sabes que esto nunca fue estable Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú Si fui yo Si fuiste yo Si fue el tiempo No es que es muy culpable Si esto nunca fue estable Papi, yo te necesito Si te alejo tú, yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte Si tú lo que estás por matarme Por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción Pa' que bailemos Te alejito Contra la pared Si tú lo quieres Ey, solo si quieres Solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre les digo Vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que pa' no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esas discusiones que no terminaban nunca Papi, yo te necesito Si te alejo tú, yo no recito Pero pa' qué quieres abocarte Si tú lo que estás por matarme Por matarme Yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegajito Contra la pared Si tú lo quieres Si tú lo quieres Ey, solo si quieres Solo si quieres Solo si quieres Que te alejo Que a Young Flex Ey, Mary, Mary, baby The big one Se está en el beat Argentina en la casa Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discoteca Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo sofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje Que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón de Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo, 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 tuyo Me olvida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero si puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero el gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero si cervecita en la playa Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y al oído va a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Esa lencería Te queda divina Íbamos pa' el puerto Y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las venías Pero ninguna como la primera en la piscina Con suerte Que soy yo el que puede comerte Que dices para amanecerte Cada día que pasa lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice La, la agua alejando Mami Hoy es 2.14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Tu versión te estáis Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Cuando tú me miras se me sube el corazón Me pospita lento el corazón Lleno en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Yo te voy en mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más 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 Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Y ya no puedo más 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 Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Y yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando Bailando Tu cuerpo y es mío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro Me da enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche rota Y besar tu voz Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Bailar contigo Una noche rota Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor En una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones Laura y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo vuelvo, yo vuelvo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska a Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Guardo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Dicen esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción morigua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja petarita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay maná que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Eso es de mi el cole a jueves Porque el fin de semana tú eres pa' mí Yeah, yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah Hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve Nunca nueve, tú eres un diez Hay amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, como bandida Lo que tú buscabas Tú me enloqueces Por la manera en que bailas Rico se siente Como tú te mueves Mamá, quiero tenerte siempre aquí Mamá, no te mueves así El curso se me acelera Y me puedo morir De una y mil maneras Síguelo haciendo así Bailando, eres la primera Tú me enloqueces Tú me arrebatas Me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, yo, chinky, la mame Chimbala Sayon Y Lennox Big One El productor de oro Baby MC Y esto es pa' que lo bailes Puerto Rico RD Y el mundo entero This is a remix Y me traje a Camilo Tú Está pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos De esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo A mí Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese taca y todo secreto que no se ve Porque tú, tú, tú Con ese tatú, tú Está pa' comerte toda todita, bebé Tú Está pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Si estás tú Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú Tú, vas pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada, si estás tú No hace falta nada, bebé Dice, no, no, no Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, vas pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú No hace falta nada, nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada, así estás tú Ay, no hace falta nada, nada, así estás tú La atracción entre tú y yo Es el otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirando más Sé que también quieres y por eso me pegó Tú estás igual de mamacita como en la foto, bebé Qué rico tú dándole a tabaco Cómo se pinta el ritmo del pago Qué necesidad tú tienes de atentarme así Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Y en tu piel regando Una fantasía tú y yo en el éxtasis Ella chiquitica y con la nalga grandota Loquita cuando la besa, la pega a la pared Le encanta la bebé y se le nota ¿Qué hubo, bebé? ¿Dónde está? Acabo de aterrizar el MD Te quiero sentir donde te voy a ir Tengo unas ganas de ti Yo te quiero cabalgar como si fuera yokey Bajarte de la Cherokee Montarte en la Mercedes Llevarte de Chopin Ponerte a cantar como en karaoke El ex marido te encuerna como el logo de Milwaukee Parecía mayor de edad Desde que estaba en secundaria Tiene un piquete Que a la envidiosa le da rabia Como dos me la gané sin tirar labia La llevé al punto G tocando su área Baby, yo había toco un baria Pero tú loco me traje Eso es lo que me atraje Que se ve media tímida Pero se la traje Como te besé y te toqué De espalda te coloqué Ese bomper te choqué Qué rico tú dándole hasta abajo Cómo se piensa el ritmo del vago Qué necesidad tú tienes de tentar music Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Tenerte encima mía brincando Y en tus piel regando Tú sí, una fantasía Tú y yo en el actasí Dime baby Qué vamos a hacer Si estás aquí Ennúdate Tépate encima de mí Ven lúcete Pa' no olvidarte Y volverte a querer Tu cuerpo me necesita Mi boca te solicita Ponte la cremita Pa' tenerte suavecita Acuéstate en la cama, bebé Abiertita Y de los condones Por si en la teta te irrita Dime baby Qué vamos a hacer Si estás aquí Ennúdate Tépate encima de mí Ven lúcete Pa' no olvidarte Y volverte a querer Ey Arranco tu falda de espalda De como completa Te gusta que te lo metas Mirando la caleta Diciéndote al oído de grosería Y que te olvide de ese bobo Que eres mía Tu movimiento Tu boca Cómo lo hace Cómo te toca Quiero arrancarte esa ropa En otra dimensión Viajando Todo tu cuerpo explorando Qué rico tú dándole tabaco Como serpiente al ritmo del vago Qué necesidad tú tienes De atenta music Qué necesidad tú tienes de tocarte así Quiero llevarte pa' mi cuarto Donde está encima mía brincando Ya en tus piel regando El to see Una fantasía tú y yo en el éxtasis Sí Ella chiquitica y con la nalga grandota No de un boom me suelto el beat Para darles que le en que le Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pika y Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción Cámara para ti Una foto tuya agrépida que me llega a mí Mastiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo pa' crecer que no quitaba Tu misma me dices que lo nuestro es Trinity Porque de verdad no se cuenta con fatality En el cinco letras Soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity pa' crecer tu debility En privacidad nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas Yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos Cómo está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte Tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Hola Mi chocura Y Esa 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 Hola, me llaman Romeo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver que no vas conmigo Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tus desnubes Si quiero Anhelate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te lo vas conmigo Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente A black It feels good Again Custoso Hey Listen I know what you like How about you and I, me and you Bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la calle How about you and I, me and you Bailamos allá Y bailamos allá Y luego you and I, me and you Terminamos en la calle Y vamos en la calle How about you and I, me and you Me and you, me and I, me and you When you and I, me and you I'm a bad boy You and I, me and you You and I, me and you You and I, me and you Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo media sola a mí no me quieren él no te valora él no te saluda ni te dice hola y a mí no me hablan a ninguna hora vives en una esquina y yo vivo en la otra y te miro todo el día a ver cuando es la hora para acercarme quiero sentirte quiero mirarte más para hablarte quiero contarte quiero explicarte más que no soy alguien interesante solo un cobarde más quiso bastante para este día poder se acercar mamá ya no puedo más tienes que escuchar lo que vine a ofrecer de mí no te escapas esta noche no me guardo las palabras soñé siempre con tener esta velada y que tengo que comentarte a ti como adán y eva tengamos nuestros pecados como dos ladrones un secreto bien guardado un camino y un destino asegurado donde estos fugitivos se han amado como adán y eva tengamos nuestros pecados como dos ladrones un secreto bien guardado un camino y un destino asegurado donde estos fugitivos se han amado como adán y eva 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 acércate deja las dudas la noche fría pero conmigo es segura despegaste de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura de tus locuras de tus ideas de tu cultura y de tu ciencia la alcanzaré eso no lo sé pero esta noche sé que soy muy molesto pero quiero decirte que de mí no te escapas esta noche no me guardo las palabras soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti que de mí no te escapas esta noche no me guardo las palabras soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti y que tengo que contarte a ti y que tengo que contarte a ti ¡Gracias por ver el video! Que todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena No seas con los demás y conmigo en humedad Porque cuando te vas más que en la humedad Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así, una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay, como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, 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 ay El narito claro O es una Como irá Dímelo tal Dínel Ya sé Ya sé Tu piel mojada, mira en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así será Hay el químico Una mujer como tú y yo quiero Ozuna Sé que yo te necesito Camilo Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías Seguro sabías Lo que a los dos Nos iba a pasar Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas voy Me caes bien Sé que yo a ti también ¿Por qué no nos besamos? Y vemos como vamos Puedo esperar Si lo quieres pensar Si quieres mientras tanto Me voy enamorando 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 Te voy enamorando Te voy enamorando Te voy enamorando Si quieres te llevo al cine O al cielo es igual Contigo quiero estar Me miras, hablamos, reímos, bailamos Quizá la cosa se nos da Me caes bien Sé que yo a ti también Sé que yo a ti también ¿Por qué no nos besamos? Y vemos como vamos Puedo esperar Si lo quieres pensar Si quieres mientras tanto Me voy enamorando 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 Sacagose tú ves, romántico, sí Pero el elemento es brutal, brutal Brutal, brutal, tú me pareces genial Tú tienes un sueño y un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original, wow Tu cuerpo en la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo aparece el sol Me voy enamorando Mientras más te trato más siento nena que me enamoro Me voy enamorando Bebé tú vales más que el oro Me voy enamorando Tú eres mi fortuna, mi riqueza, mi tesoro Me voy enamorando Por eso es que te canto este coro Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Este bien, este bien o esté mal Pero para vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Te volví a probar Mándame la boca Mándame la location Yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me voy enamorando Yo ya sé lo que tú me voy enamorando Te volví a probar Yo soy tu bandolero Tú eres mi bandolero Y es así Y es así, está pa' mí No se quita Salió de Prada En el Joppa Costa Rica Un efectivo Y sé, ya mi hijita Volviendo al negro Con la parcerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo Pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero Y si está lejos la anhelo Ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Ay, mucha maldad Pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina, baby Yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde Sabe a la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde Sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Yeah, yeah This is the remix El negrito caro Karol G My tower Dímelo, gota High music, high flow High alquimico Dine Y aso Casi ni te conozco Pero se siente bien También que con mi boca Voy a quitarte el sotel Sé que te gusta Porque sonríenme Y dices ven Y yo estoy puesto pa' ti Me paré y te dije ten Con sexo y hora larga Me metí por su falda Provoco su humedad Sin tener que tocarla De bellaquera Tu cuerpo quiero adornar Tú dime si te prestas Que yo te voy a dar En tu cuerpo Veando la lluvia caer Oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo Y casi amanecer Oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Mami, solo rego hasta de un momento Y... Yo lo viví que rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita en mi nombre En tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo Desde que yo invito Mi boca corre Tu piel despacito Por todo el cuarto Se escuchan los gritos Mami El placer no va a parar Hasta que tú te quites, mami Tú que no te quitas pa' mí Yo voy a mojarte Como celoso a mí Habla malo por lo que siente adentro Si yo no pare Que lo algamos estoy sintiendo Yo lo viví que rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita en mi nombre El placer no va a parar En tu cuerpo Subiendo la lluvia caer Oh-oh-oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Ya estamos repitiendo Y casi va a amanecer Oh-oh-oh Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh Tú eres mala y no te salvas Yo en tu espalda comiéndote todas las nalgas Yo abajo y tú arriba Como tú decidas Cambia posición, dime tu preferida Tú eres mala y no te salvas Yo en tu espalda comiéndote todas las nalgas Sé que se acaba y todavía tengo ganas Tú te quedas conmigo Tú te quedas conmigo hasta por la mañana Con tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh-oh-oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Ya estamos repitiendo Ya estamos repitiendo Y casi va a amanecer Oh-oh-oh Complaciéndonos al mismo tiempo Complaciéndonos al mismo tiempo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal! Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primrosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh oh, oh 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 Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va deseando a mí sin ser de una fila Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notaba ropa, ¿por qué no le avise? Ponte el suéter, gucci, que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notaba ropa, ¿por qué no le avise? Ponte el suéter, gucci, que ya yo usé Que se te luce, pero no abuse Ponte el suéter, gucci, que ya yo usé Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el que te lo compré en la usa Que le gusta mi aroma de hacerle excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre No te pares, hígelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Ya que tú te lo mereces, exígelo Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin Sildenafil Baby Pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de cien a mil Sin Sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa porque no le avise Ponte el sote el Gucci que ya yo sé Que se te luce Pero no abuse Cuando se apaguen las luces Que no trajo ropa porque no le avise Ponte el sote el Gucci que ya yo sé Que se te luce Pero no abuse Yeah Cerebro Yo no dipe Dime la flau El bloque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!